Trabajando Trabajando domingo, lunes, domingo hasta el otro domingo para que el 24 de diciembre y por el 31 en las mesas familiares esté presente su trabajo ¡No, no, no te levantes! Estás para verlo y estas personas son impersonas y todos los días rápida y mágica haciendo su labor encomiable que yo no sé lo que significa pero queda un montón de mil encomiable y son personas, ¿verdad? Yo quisiera dedicarles esta cuarteta navideña a ese trabajo diario para que ustedes tengáis eso cada noche buena y cada noche vieja porque nadie se acuerda de ello Es muy triste Más triste que vea a Vinicio por la banda Pues es muy triste Vaya esta cuarteta navideña en serio de corazón todos conocéis a uno para los fabricantes de porborones de limón Están muy feos Están muy feos, ¿eh? Que ese trabajo de esa persona quede reducido a un simple ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estúas? No, para que no se te porones y para podernos en el café ¡Está muy feo! ¡Está muy feo! Que tú quieras quedar bien con tu suegra y la suegra no te preocupes, porque yo estoy aquí y compro yo los polvones. Tranquila, hija. Y tú te vas a un Mercadona, a un Glitter, a un Primo, un Primo, un Primo, un Primo. Porque tengo los polvorones de limón de rica, a un Carrefour. Digo, lo voy a quedar bien con mi suegra, 5 kilos de polvorones vamos para allá. La caja es la más grande, caben los polvorones y un Renault, grandísima. Y en medio de la caja hay un papelito transparente haciendo chiquitito, y ahí lo que tú ves es el mazapaño en forma de caracol, la delicia de coco, la tultana de chocolate, el rosquito de vino, y cuando tú abres la tapadera, lo que hay alrededor son polvorones de limón. No puede quedar ese trabajo resumido a cuando tú tienes una visita chunga por la tarde de tu cuñada madre. No tiene nada para el café, dices tú. Le tome un plato de polvorones de limón. ¿A qué se los come? No, 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 no. Porque tú eres la cuñada madre. Dora, Dora. No me busques la lengua, Dora. Que lleva la cocina llena de polvorones de limón. ¡Corre! 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 Tu tienes armamos, pa' tú tienes polvorones de limón. ¡Corre! ¡Así que por favor, de verdad! ¡Esta luz, perra! Saca un dominio en la playa, polvorones de limón. ¿Hay una para el café? Si Ahí va Hay esa parte ya Para todos los amigos Personas que se digan cuerpo y alma Hacen polvorones Por favor Están ahí en los pies más los de cadena Damos 7-8, ¿vale? Mañana votar Polvorones ¿Vale o no? No, no ¿Quieren polvorones? ¿Por qué polvorones? ¿Por qué polvorones? Más que todo un flequillo Te la juegas, te la juegas Con la puerta, Andrea Se está jugando Ya, porque le duelen los huevos Los huevos, los huevos Buen aplausos para los fabricantes Si se apagara la peña Y sacamos la luz de los huevos ¿Se acuerda? Hombre, por favor ¿Hago? Me aguanto los huevos, Quique Tiene que grabar Tiene que grabar Tiene que grabar Tiene que grabar Mira, shhh Es que está en directo Mira Que vamos a apagar la peña No vamos a apagarla Apagar la luz Y la gente va a encender las luces de los móviles Cuál velas de esta de... Vamos, no Encender esta, por Dios, ¿no? La gente va a sacar sus móviles Y va a encender la luz Y esto va a parecer que ha cantado aquí Vamos... Un... Un... Un chilao Esto va a parecer... Guau Hostia, esto no ha pasado nunca, ¿eh? Somos... Hostia, qué bonito Se veis, se veis ustedes, ¿eh? Dios, guay, como usted Esto es como cuando está una borracha Y que no la luz y cual es Es así, ¿vale, ustedes? Sí No, 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 no No, 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 no Sí Sí Qué, 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 qué. Navidad, Navidad encarnas tú, la proclamación, ya la sabes tú. Siempre son los mismos, Juan y Medio, con los niños de Batole, por sentar los escalones, Canal Sur es Navidad, esta Navidad encarnas tú, la proclamación, ya la sabes tú. Con la noche buena, una fiesta en un cordillo lleno vivo, a la vera una candela, el deludo sabe apuntar, que en todos los sitios lo apuntan, y volver se llama copla, que en todos los sitios lo apuntan, Canal Sur es Navidad. Mariana el Bumpto y yo lo apuntan. Todos los años igual. Mariana el Bumpto.